Hola, ¿cómo les va? Soy Fernando Carlos y los invito a que podamos observar juntos el top 5 de goles de la última fecha de la Bundesliga, la número 15. Y vamos a comenzar con el puesto número 5, con uno de los encuentros que más ha dado que hablar, teniendo en cuenta los protagonistas y por supuesto el desarrollo del resultado. Górezka, porque el Bayern Múnich va a recuperar allí, en la mitad de la cancha, observen ustedes, la diagonal, la pared y toda la defensa retrocede, retrocede tanto que le dan el espacio los hombres del Gladbach para que marque ese derechazo para poner transitoriamente el 2 a 0 para el equipo multicampeón. Recuerden ustedes, lo vieron a través de la pantalla del Canal del Fútbol, en exclusiva como todos los fines de semana, que el local Borussia lo pudo dar vuelta por 3 a 2. Otro de los grandes protagonistas, animadores de esta Bundesliga, Haaland, ¿cómo no marcó Haaland? Bueno, en esta oportunidad tiró el centro y el que apareció fue Jadon Sancho para marcar el 1 a 0. Iba a ser triunfo 3 a 1. Reus también, con el abrazo y las felicitaciones. Haaland, en esta oportunidad de asistidor. Reus apenas la toca, pero cuenta también, en cuanto a la estadística, para lo que iba a ser el 3 a 1 definitivo. Unión Berlín y Wolfsburgo empataron 2 a 2, pero este lindo gol, pese a que el control de Becker, de Geraldo Becker, no había sido tan cómodo, porque le quedó un poquito lejos de la pierna derecha. Así todo agarra bien de abajo. Nada que hacer para el arquero de Wolfsburgo. Se repartieron puntos, pero están presentes en este top 5 de los mejores goles de la Bundesliga que vos vivís en exclusiva a través del canal del fútbol. ¿Cuál habrá sido el puesto número 1? Tranquilo, no se pongan ansiosos. Volvemos a ese lindo partido en donde el Borussia Mönchengladbach le ganó 3 a 2 al Bayern. Florian, Newhouse, al ángulo, por el rival, por el resultado y por el arquero, Neuer. Así lo derrotaba con ese lindo derechazo para inflar la red. Pero nos vamos a lo que fue la goleada del Schalke, 0-4, 4 a 0. No estamos locos, un poquito, pero no lo estamos. Frente a la Hoffenheim, mirá que bien define Matthew Joppe, entierra su botín izquierdo debajo de la pelota ante la salida del arquero para definir por sobre el cuerpo del número 1 y establecer la apertura del marcador. Los 5 mejores goles de la Bundesliga en la fecha número 5 aquí a través del canal del fútbol. Vos podés dar tu opinión, por supuesto, participando en cada una de nuestras redes. Será hasta la próxima. ¡Gracias!